Hace años yo fui alcohólico y hoy soy campeón del mundo. Imagínate, el rival más grande que puedes tener toda la vida, el que tienes enfrente de un espejo que eres tú. En esa pelea me hablaron tres semanas para esa pelea. No mediocre porque sea groser, mediocre porque hace todas las medias. Medio hacen, medio creen, medio pueden. La persona que deja de soñarme en esto es un muerto en vida. Estoy consciente que no hay tiempo para descansar ahorita. Vamos a descansar cuando nos vayamos a la tumba. Si él es más duro que la vida, posiblemente me gane. Pero si no es más duro que la vida, difícilmente lo veo que me gane. Y sobre todo porque nunca se ha enfrentado un mexicano y se va a enfrentar con uno que viene de una guerra. Estoy consciente que iba a ganar, pero no imaginé que fuera de esa forma porque ese rival que tenía enfrente de mí, un gran peleador, prácticamente yo fui alcohólico de los 10 años. ¡Ahora sí te escucho de poca madre! ¿Cómo estás, Ernesto? Disculpa. No te preocupes. No, por bien, mi hermano. Aquí disculpa. Un poco de tardanza. No te preocupes. Déjame presentarte como te mereces. Giovanni es el nuevo campeón internacional de la Organización Mundial de Boxeo en Los Ligeros. Ligeros, vienes de ganarle a domicilio a James Tennyson allá en el Reino Unido. Primero y principal, enséñanos el título, mano, porque pues qué chulada, fuiste a ganarle a Inglaterra y no ibas de favorito, carnal. No, mi hermano, pues mira, aquí está, gracias a Dios, el resultado del trabajo durante muchos años, sobre todo en el gimnasio. Y pues muy feliz, mi Ernesto, porque realmente, como lo acabas de decir, no es un favorito de nada. Sinceramente, nos llevaron como víctimas, pero pues nosotros hemos trabajado duro. La verdad que pues nunca nos confiamos ni dejamos nada de la suerte, como mucha gente dice. Nosotros siempre trabajamos para el éxito. Y pues como ahorita estaba con mi compañero, porque yo entreno con el papá de Pitbull. El papá de Pitbull es mi entrenador. Y de hecho, yo al Pitbull lo ayudé para la preparación de Magdalena. Yo estuve ayudando, porque como soy zurdo, yo lo estuve ayudando tres meses en el sparring y puta, fue una friega, mi hermano. Acabaron el Pitbull. Oye, eres el nuevo campeón de la, bueno, la Organización Internacional de Boxeo. ¿Qué significa ser campeón mundial, ganar allá en Inglaterra, y contra todos los pronósticos, además en el primer round, compadre? Pues fíjate, me honesto, que yo la verdad lo he venido diciendo muchas veces. La verdad, cuando tú trabajas duro en el gimnasio, solamente vas a pelea a hacer tu trabajo. Es como cuando pasas una tarea en la escuela. Si estudias para esa tarea, simplemente vas a pasar el examen, ¿no? No estábamos conscientes, fíjate, que yo estaba consciente que iba a ganar, pero no imaginé que fuera de esa forma, porque ese rival que tenía enfrente de mí, un gran peleador, de antemano, pues yo estaba consciente que no teníamos, pues así que nada de favoritismo, porque pues él era la empresa, prácticamente, de sus 28 combates que ha tenido, ha ganado 24 por knockout, ya disputó el campeonato mundial con Tevin Farmer. Entonces, sabíamos el rival que teníamos enfrente, que era un gran peleador, un gran peleador. ¿Cómo no? A ver, y lo que dices es importante, porque, a ver, cuando tú arrancas tu carrera en 2010 de manera profesional, seguramente el sueño era ser campeón del mundo, pero ahora que lo tienes, y en condiciones casi imposibles, sabe más rico, ¿no? Porque, pues si bien tienes derrotas, pero todo eso creo que te ha servido para disfrutar más este título, ¿no? No, claro, Ernesto, yo siempre he dicho, la vida te prepara para los momentos adecuados, la vida es lo que te prepara para llegar a este punto, y yo dije en la conferencia de prensa, porque me preguntaban, ¿qué piensas de tu rival? Pues, si él es más duro que la vida, posiblemente me gane, pero si no es más duro que la vida, difícilmente lo veo que me gane, y sobre todo porque nunca se ha enfrentado un mexicano y se va a enfrentar con uno que viene de una guerra. Completamente, completamente. Eres un hombre de familia, y seguramente le diste y le brindaste este título a tu familia. Platícanos de eso, por favor, cuando ya te recibieron, de regreso en México, porque si mi memoria no me falla, tú naces en Minatitlán, tierra caliente, Tiena Guerrera, pero estás avecindado en la capital mexicana. Fíjate, fíjate, que en voz rica parece mal el dato, porque aparece registrado que como si fuera de Minatitlán, pero yo soy de Ciudad Isla Veracruz. Es también cerca de Minatitlán, está como a tres horas de ahí, de camino, pero yo soy de Villa Isla Veracruz. Es un pueblo, un pequeño pueblo donde se da la piña a nivel mundial. Claro. Afortunadamente, por eso también se conoce, porque son distribuidores de piña a nivel mundial. Y pues ahora, darle este campeonato a mi pueblo, a mi familia, a mis hijas, ha sido lo mejor que me ha pasado, porque, pues la verdad, siempre soñé con esto, ¿no? Como tú lo acabas de decir, en un momento en mi vida, yo navegué sin un rumbo fijo de las cosas, porque realmente tú te subes al barco y no sabes hasta dónde vas a llegar, y los únicos que se suben a ese barco contigo son tus padres, tus hermanos, tus hijos, y las poquitas personas que creen en ti, ¿no? Y hoy en día, pues mira, ver un sueño hecho de una realidad, esto no para mí, es algo bonito, pero estoy consciente que no hemos logrado todavía nada, miren esto, todavía falta, no voy ni a la mitad de donde quiero llegar todavía, te lo juro, todavía me falta mucho. Completamente de acuerdo contigo, campeón mundial del IBIO en las 135, ¿cómo ves las 135 libras, donde está el pitbull, donde está Teófimo, Cambosos, Lomachenko está de regreso, o sea, muchos peleadores muy perros, está Ryan García, está, a ver, Yerbonta Davis, Fortuna, caray, mucho peleador muy perro, ¿cómo ves las 135, Giovanni? Pero hay que estar consciente que para eso nos preparamos nosotros, ¿no? Yo no hago de menos a mi rival, en un hecho, él estaba haciendo planes ya para pelear con David Haney antes de mí, él estaba esperando el resultado de Linares y David Haney, y este, y ya me estaba saltando a mí, él ya decía que, ya estaba haciendo sus planes, ya tenía el camino, podría decir que por tu loca, pero pues no sabía que primero tenía que pasar a mí antes de Linares, pues aquí está el resultado, el sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho durante años. ¡Qué chulada, qué chulada! Mucha gente llamando, ¿qué le dice a la raza que te quiere, que te quiere tanto? No, pues, mi Ernesto, yo siempre le he dicho que nunca dejen de soñar, a la gente le digo que todo se puede lograr mientras uno sueña, porque la persona que deja de soñar, mi Ernesto, es un muerto en vida, y las personas que siguen soñando hasta lograr su sueño, tienen que seguir para adelante y eso es lo que le digo, que no dejen de soñar, porque mucha gente se te va a acercar a decirte, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, no vas a poder, te van a decir todo, y sabes que esa gente, esa es la gente mediocre, y no mediocre porque sea grosería, mediocre porque hacen todas a media, medio hacen, medio creen, medio pueden, entonces, yo he sido una persona que nunca he sido mediocre, siempre me ha gustado pensar en grande, y la verdad, esto es lo que me ha llevado aquí, y pensar, y yo como le he dicho, es un cinturón, pero estoy consciente que esto apenas es el principio de las cosas buenas, estamos en una división, una categoría donde está muy competido, o se puede, que es la más competida en el boxeo actual, y pues, estoy más que listo para prepararme para lo que venga, porque estoy consciente que de aquí para adelante no hay nada que probar, tenemos que medirnos con lo mejor que hay, y como le dije, a mí no me sorprendió ganar de esa forma, porque realmente, yo sabía que iba a pasar así, porque cuando tú te preparas para eso, lo haces. Qué chulada, déjame darte un comentario muy bonito de la gente, Moisés Caldera dice, Neto, yo ya la miré en la pelé en vivo, y los comentaristas ingleses dijeron, es un desconocido para nosotros, pero lo único que necesitamos saber es que es mexicano, el fantasma dice, arriba la isla Veracruz, tierra de la piña, dice la gente que sin duda lo sorprendiste, Giovanni Straffon, representando México, a ver Giovanni, tienes nombre como de inglés, no de mexicano, la gente no decía, no es mexicano, como chingados, no. Es que sabes que, pásame Ernesto, si te das cuenta, yo tengo rasgos como los ojos, como chinos, pero por parte de mi mamá, mi mamá es la que se apellida Straffon, yo de hecho, ni Giovanni es mi nombre de verdadero, mi nombre de verdadero es Luis Giovanni, Luis Giovanni, Velasco Straffon, Luis Giovanni, Velasco Straffon, entonces cuando yo inicié en el box, mi primer entrenador que tuve, que paz descanse, el zurdo de oro, que fue el señor que me inició en Acayuca, en Veracruz, a él se le complicaba como que decirme mi nombre y me decía Gio, Gio, entonces se quedó ese nombre de Giovanni y pues luego buscamos como que que apodo poner, ¿no? Y entonces llega un chavo y me dice no, ponte impacto y bueno, impacto Velasco como que no queda y fíjate que mi papá no tuvo ningún problema de que pusiera el nombre de mi, el apellido de mi mamá como para que sonara y suene más bonito Giovanni Impacto Straffon, ¿no? Entonces oye más, más bonito, más, más creo comercial, entonces pues le hago honor al apellido de mi mamá que también aquí está viendo la transmisión y le mando un fuerte abrazo a mi madre que le amo muchísimo pues ahorita hace poco la fui a ver, estuve cinco días por tu casa allá en Isla Veracruz pero pues nomás fueron cinco días y me tuve que regresar otra vez a México a seguir entrenándome Ernesto porque estoy consciente que no hay tiempo a descansar ahorita, a descansar cuando nos vayamos a la tumba, ahorita hay que trabajar duro, hay que trabajar duro. Hay que darle con todo, saludos a tu señora madre, mi jefa también está en sintonía. Giovanni, todos los peleadores tienen distracciones, cuestiones, ¿hay algún fantasma, algún demonio con el que tú hayas tenido que luchar, que digas lo estoy noqueando, ya lo noqueé, alguna cuestión que en tu momento tú pensaste, puta esto me va a alejar del campeonato del mundo o ha sido un hombre que su carrera ha sido sencilla? Bueno Ernesto, te voy a platicar una cosa que yo lo he platicado muy evidentemente con orgullo, con orgullo porque soy una persona que me siento muy feliz, orgulloso de mí mismo, de lo que he podido hacer, de luchar contra mí mismo. ¿Por qué? Porque yo tuve un problema en cierto aspecto, tuve un problema con la bebida desde muy pequeño, prácticamente yo fui alcohólico desde los 10 años, tuve una vida muy difícil, como todo boxeador o como toda persona, ya está de boxeador, pero lidiar con ese tema durante años fue muy complicado, ¿no? Hasta que Dios me dio la luz de poder conocer un grupo de doble A y yo tenía un concepto muy diferente de esos cuates hasta que tuve la oportunidad de darme la tarea de ver cómo eran las cosas ahí, pude dejar de beber en estos casi 15 años de mi vida me la pasé bebiendo hasta apenas los 25 deje de beber y te voy a... Hoy te he hecho el 29 de mayo cumplo dos años, voy para tres que he dejado de tomar y me siento muy feliz porque ese es el demonio más grande que me ha seguido en mi laxo de la carrera y al cual no me despego, yo me agarré de ese grupo y es lo que me he mantenido el día de hoy y me doy cuenta que la vida te prepara, por eso digo, la vida te prepara porque uno uno piensa que la vida es cruel con uno, la verdad, pero te das cuenta que la vida al final de cuentas te prepara y los errores y los tropiezos que tuviste en un momento es lo que te da experiencia porque sin experiencia y sin tropiezos no hay éxito, entonces tienes que tropezar, tienes que caer para tener éxito en tu vida y yo creo que tuve que caer y tropezar muchas veces para darme cuenta que tenía un error y sobre todo tener la humildad de aceptar ese error con lo que vive, entonces bendito Dios hoy tengo la oportunidad y por hoy puedo decir que tengo 24 horas que no bebo y me siento muy feliz de eso, Ernesto y para mí es un orgullo enorme decirlo. Qué maravilla, como dicen, un día a la vez, dices que a los 10 años te encuentras con el alcohol, si me lo quieres platicar, ¿cómo te encuentras a los 10 años tan morrito, tan joven con ese demonio llamado alcohol? Pues, pues, pasa muchas cosas, a veces en el camino Ernesto hace cuenta temas familiares, desafortunadamente mis padres se separan cuando estaba muy chico y luego, pues, uno se busca la calle y te aplican en tantas cosas que es difícil, ¿no? Pero, créeme que sobre todas esas cosas yo les agradezco mucho a mis señores padres, a mi mamá y papá, que te digo, me siguen muy de cerca y ven todo esto y me siento muy orgulloso de ellos porque son los mejores padres del mundo en esto. Yo creo que hasta este grado no puedo, hablar mal de mis padres porque ellos me han dado lo mejor y en su equivocación me hicieron una persona de bien y no los juzgo, al contrario, siempre le digo, padre, ustedes tal vez tuvieron una vida diferente a la mía y tal vez ustedes pensaban que eso era lo correcto, pasaron las cosas de esa forma, pero, pues, no los juzgo, o sea, ustedes también tuvieron un pasado complicado porque yo entiendo que tal vez mis abuelos fueron difíciles con ellos y hoy trato de entenderlos, trato de comprender por qué eran así y les agradezco por todo porque al final de cuentas me hicieron un hombre de bien y hoy tengo dos hijas hermosas, una que se llama Ámbar, que tiene 12 años, también le mando un fuerte abrazo a mi muñeca y a Luciana que tiene 3 años que gana también, pues son mis vidas, miren esto, son mis motores, ¿no? Mi motor de fuerza para pararme todos los días para trabajar y sobre todo, pues, también tengo a mi compañera, a mi esposa que es la que también igual me acompaña en todo, Ivana, que está conmigo para arriba y para abajo en las dietas, de hecho, hasta cuando, ahorita en la pelea esta, haz de cuenta, en esta pelea me hablaron 3 semanas para esa pelea, lo bueno es que yo he sido una persona que siempre he estado entrenando, pero tuve una pequeña lesión en el brazo y la estábamos pensando para agarrar, pero la verdad, yo sabía que la oportunidad en mi vida no la podía dejar aprovechar y la aceptamos y más sin embargo, pues, con el poco tiempo y todo y el trabajo que estuve haciendo, tuve la oportunidad de bajar bien de peso, no tenía problemas con el peso, mi esposa me estuvo haciendo mis dietas y ella comía lo mismo conmigo y prácticamente así la fuimos llevando hasta que llegué, de hecho, me fui de aquí cuando salí de México para allá, no fuimos una semana antes, me fui en peso, yo no tuve problema con el peso, llegué en peso, no tuve ningún factor y bendito Dios, pues, se veía el trabajo, la verdad, yo estaba muy seguro de las cosas, porque digo, mucha gente piensa que es como una sorpresa, pero para mí no fue sorpresa y menos de esa forma, ¿no? Porque no íbamos contra cualquier rival, íbamos con un fuerte rival, pero pues, siempre tú sabes que el hambre y las ganas de salir adelante y ser alguien en la vida es lo que te saca flote. Qué chulada historia, porque cuando platicas de tu señora, de tus padres, pues, se nota en ti cariño, se nota en ti amor y se nota en ti también que has logrado vencer ese demonio. ¿Qué mensaje enviarías a todos los peleadores que de repente creen que por ahí el tema, pues, de el alcohol puede ser un escape, pero al contrario, se convierte en un demonio? Yo creo que finalmente pues es algo que tú puedes mandar un mensaje para que la gente se aleje, pues, de estos vicios y de estos demonios sobre todo, ¿no? No, claro, mira, Néstor, yo hace años yo fui alcohólico y hoy soy campeón del mundo. Imagínate. Y yo lo único que les puedo decir a los muchachos que esas cosas no dejan nada bueno. Claro. Porque te alejan de todo lo bueno que tú quieres lograr, ¿no? Te alejan de la familia, te alejan de todo y al final de cuentas le das ese, realmente le das ese gusto a la gente que te quiere ver mal, se los das porque al final tú tienes que luchar contra ti mismo. Yo siempre he dicho la batalla más grande es contra ti mismo y una vez un amigo me dijo, ¿sabes por qué me siento orgulloso? Porque la mejor pelea que tuviste fue contigo mismo. Claro. Porque tú mismo luchaste contra ti y ese es un rival más grande que puedes tener toda la vida, el que tienes enfrente de un espejo que eres tú. Para mí, Ernesto, créeme que eso fue lo que me ayudó y lo que hoy me hace sentirme orgulloso de estar aquí y sobre todo porque mucha gente me ve como un héroe, ¿no? Porque al final de cuentas le puedes transmitir ese mensaje y lo motivas a los chavos porque todos sufren, todos sufrimos en la vida, sufrimos tal vez de una forma menos que otros pero al final de cuentas todos sufren a su forma pero sufren. pero siempre es bueno poder hablarlo y decirlo y buscar ayuda porque a veces uno solo tiene que buscar ayuda y tuve que buscarla en un grupo que para mí y mi familia ahí volvían a ser y gracias a Dios como te digo la vida me preparó otra vez para esto y me hizo llegar aquí. Muy bien compadre pues vamos a la cierre de la charla arrancamos el programa y quiero escuchar tu opinión acerca de algunos comentarios de gente para mí no solamente estúpida sino irresponsable diciendo que Canelo habría utilizado yeso en una teoría estúpida y en otro lado una teoría Giovanni y voy a hacer la cámara un poco para atrás diciendo que Canelo de manera sucia pegó con esta parte yo le explicaba a la gente que Loper tiene que pegarse en esta línea una línea perfecta entre el hombro y el puño para que haya toda la fuerza si es aquí no hay fuerza y si es acá tampoco tiene que estar aquí el Loper tú consideras que Canelo lastima más con esta parte o con esta digo es una pregunta estúpida pero quiero que la raza entiende el boxeo imagínate lo que dicen pseudo periodistas diciendo que Canelo pegó así que es un golpe prohibido que por eso le rompió el pómulo y que lo debieron descalificar imagínate la estupidez no hermano pues imagínate además en el momento que golpear con esa parte aquí del brazo al que se hubiera roto la mano fue a él o sea desafortunadamente tú sabes que la gente no la tiene contenta con nada y hay gente que realmente es aficionada pero hay gente que no sabe nada de boxeo y piensa que es fácil o sea tú sabes y lo voy a decir abiertamente para el fútbol se juega con una pelota pero para el boxeo se juega con dos pelotas hay que tener dos pelotas para eso no cualquiera se sube arriba del ring porque si hubiera cualquiera cualquiera lo pudiera hacerme en esto desafortunadamente mira yo te voy a comentar una cosa así brevemente yo antes era un un porcentaje de esas personas que pensaba del canelo pero sabes que el canelo es lo que es por su disciplina por su entrega por su dedicación y no solamente eso porque tiene un gran entrenador Eddie Reynoso es para su mecha te lo juro por Dios es el mejor entrenador que hay en México por el hecho yo sabes cuando me di cuenta cuando peleó con Oscar Valdés con Berchel lo hizo ver tan mal tan mal tan mal que dije no o sea yo la verdad de ahí me convenció el canelo y Eddie Reynoso que son unos chingones son unos chingones la verdad o sea Eddie Reynoso es un cabrón que sabe hacer una buena estrategia y lo ha demostrado pelea tras pelea y ha habido la evolución y el canelo no es tanto de que es tan bueno que hace ver tan fácil todo la verdad es lo que yo trato lo que trato de explicar en la raza mi querido Giovanni y bueno algunos comentarios muchísima gente de Veracruz de tu zona la tierra de la piña dice Daniel López saludos a este tremendo guerrero mexicano que hizo una hazaña en Inglaterra enhorabuena campeón por favor dile mi mensaje Ernesto felicidades Straff eres un orgullo nacional dice que si Envy pregunta que si tendrá revancha y que si vas a defender tu título en México o en los Estados Unidos o vas a Inglaterra pues mira ahorita no me gusta adelantarme Ernesto hay buenas propuestas hay buenas cosas pero queremos ir dándolo todo poco a poco de hecho yo ahorita que tengo ya el enlace con ustedes les voy a ir contando poco a poco como vienen las cosas pero vienen cosas muy buenas no nos queremos adelantar la verdad porque tú sabes que uno puede hacer planes pero los planes tiene Dios y hay que esperar que todo se vaya alineando y para dar el paso seguro pero vienen cosas muy buenas la verdad que hoy en día no estamos para que nos pongan planes estamos para pelear con lo mejor porque realmente por eso fuimos a Inglaterra a pelear contra todos los pronósticos en contra y estoy listo para todo lo que venga en la división porque sé que es una división muy competitiva pero para eso nos quedamos preparados y estamos más que listos para cualquier peleador que venga ahora de aquí en adelante completamente leo dos comentarios más Leonardo Morales los traemos de hijos a los ingleses en los últimos tres meses que orgullo y más porque han estado declarando últimamente que el estilo mexicano ya no es tan eficaz dice Leonardo Morales Daniel López dice bravo para este cabrón a Legua se ve que es de barrio mi respeto es para él y que huevos para contar su historia dice Daniel López te leo uno más por aquí anda dice con D de recomendado Vito Belén Dazón fuiste muy a lo loco por el nocaut pero lo conseguiste ¿qué le envías finalmente con la promesa de platicar contigo ahora sí te voy a decir tu nombre correcto Luis Giovanni Velasco Estrafon ¿qué le dices a la raza mi querido amigo de las promesas que vienen en tu carrera y sobre todo que Dios bendiga tu camino que estés lejos del alcoholismo y que Dios bendiga a tu familia de Alcohólicos Anónimos porque se necesitan huevos para ser campeón del mundo pero creo que se necesitan más huevos para salir del alcoholismo porque le digo a mi hermano que siempre enfoquen su vida en algo positivo que siempre se fijen en algo que realmente les dé porque al final para mí hoy ver a mi hija tan feliz tan orgullosa de ver a su padre haciendo algo y sobre todo que le preguntan es tu papá a veces ni se la creen que es mi hija pero hoy lo ven y dicen no, no lo podemos creer y eso me hace sentir muy orgulloso en esto créeme que ellas son las que más llevan el trofeo de todo eso y créeme que ese es el gusto que yo me siento porque al final yo lo hago por mi familia lo hago porque quiero que estén bien y quiero darle todo lo mejor a mis hijas porque son todos para mí mis padres mi hermano mis hijas mi esposa y toda esa bella gente que está conmigo yo siempre trato de darle un buen consejo porque yo creo que eso es lo que hace una persona dar un buen consejo mi Ernesto darle un buen consejo darle un buen camino porque al final problemas toda la vida vamos a tener pero no tanto que haya problemas hay que buscar soluciones pero la solución el alcohol y las drogas y todas esas cosas no son una solución hay que buscarle una respuesta bien pero no con ese tipo de salidas pues despido con un fuerte abrazo al nuevo monarca del IBO la Organización Internacional de Boxeo el nuevo monarca de la 135 Luis Jovan Velasco Estrafon te mando un fuerte abrazo y platicamos pronto cuando tengas noticias por favor de tu nuevo rival no, muchas gracias Ernesto sabes el gusto que me da estar con ustedes le agradezco el espacio y un saludo enorme a todo tu staff que nos contactaron en verdad mil gracias porque yo muchas veces le decía a Jesús siempre veo a tu programa y no imaginé estar en uno y hoy me da mucho orgullo estar aquí y espero que no sea la primera ni la última vez Ernesto un fuerte abrazo en verdad valoro mucho tus palabras y me motivan a seguir adelante mi hermano enséñanos el cinturón de frente por última vez antes de irnos a ver te lo voy a decir hermano estamos ahí está el nuevo monarca 135 ahí vio fuerte abrazo mi querido Luis Jovan Velasco Estrafon mejor conocido como Jovan Estrafon al que le dicen el impacto fuerte abrazo un abrazo mi hermano que Dios te bendiga Ernesto ánimo ánimo que Dios te bendiga